Bueno, muy buenas noches, bienvenido a un nuevo episodio de Fútbol Live en Casa. Esta vez tenemos a Roderick Perozo, jugador que hace vida en el fútbol boliviano. Roderick, primero que todo quiero dar las gracias por aceptar la invitación y hablar un rato del fútbol en estos tiempos de cuarentena. La verdad que buenas noches primeramente, gracias a usted por la invitación y la verdad que encantado de estar aquí. Roderick, antes de hablar un poco de tu carrera, coméntanos cómo has hecho para sobrellevar estos días tan difíciles, cómo te entrenas, qué vienes haciendo, cómo hablas con la familia, cuéntanos un poco. Mira, la verdad que es un momento difícil que se está viviendo acá, la verdad que explicaba en Bolivia la situación de la pandemia. Estuve casi dos meses sin hacer nada. Yo terminé con un desgarre en el último partido, entonces no estuve haciendo nada durante dos meses, después volví, hablé con la gente de Destroyer, que ellos son los dueños de mi pase, les pedí que por favor si ellos me podrían, prácticamente como prestar la sede para yo poder ir a entrenar, quedarme allá, hasta que esto pasara para estar activo. Vieron que sí, no habían problemas, tengo muy buenas relaciones aquí con la gente, la verdad. Me vine a la sede de Destroyer y aquí estoy entrenando todos los días, entreno, tengo la cancha, tengo el gimnasio, la pelota, tengo todo. Y la verdad que estoy entrando, no pare más, ya tengo ya casi desde que comencé, casi tres meses dándole a los entrenamientos sin parar. Y correcto sobre la familia, siempre hablo constantemente con ellos, todos los días, pido llamadas, mensajes. Entonces, gracias a Dios todo está bien. Rodri, ¿y el tema allá con el coronavirus? ¿Está complicado o está un poquito mejor que aquí? ¿Cómo lo vives allá? Mira, aquí está complicado, la verdad. Está complicado en muchos casos. Más donde yo vivía, que era Montero, estaba complicado. En la ciudad también, prácticamente en todos lados hay muchos casos. La verdad que está duro la situación de la pandemia. Ok. Rodri, ya para hablar de tu carrera, cuéntanos cómo fueron esos primeros pasos en el fútbol de chico, de joven. ¿Dónde te formaste? Tengo entendido que empezaste tarde, ¿no? No hiciste las categorías menores, pero háblanos un poco sobre eso. Sí, sí. Empecé tarde en las categorías menores. Me acuerdo que la mantenía en mi casa. O sea, por mis callos, de mi barrio, descalzo, sin camisa, jugando en las calles, como típico venezolano. Sí. No me gustaba ir a entrenar, nada de ese tipo de cosas. Quería estar más en la calle. Solamente llegaba de los estudios, de la clase, salía, tiraba al bolso mis cosas y me ponía un pantaloncito y salía al frente a jugar. Claro. Después, mucha gente me habló, me dijo, tenés talento, andá, practicá, andáte al Zulia, andáte a un club de esos, pero la verdad que no, en ese tiempo no había los recursos necesarios como para yo ir allá. Claro. Ya como a los 17 años, me acuerdo, sí, a los 17, hacen una prueba allá en los puertos de Altagracia, donde soy yo. Sí. Fui con varios compañeros, me animé, porque yo voy a ir a Foxal en la cancha todos los días. Me animé a ir allá, me dejaron. Me acuerdo que hicieron una prueba de, había una cantidad de jugadores. Entonces, quedé en el equipo Miranda Fútbol Club, que ese mismo año, que ese mismo año, o sea, el siguiente, ya sé, porque eso era ya entre de noviembre, fue ya para diciembre del 2000, yo tenía 17 años. Ese año cumplí los 18, en diciembre, el siguiente año fui con la categoría de Miranda Fútbol Club a jugar los regionales y todo ese tipo de cosas. Me acuerdo que fui, jugué ahí una temporada, quedamos campeón. Ahí me vio la gente del Zulia. Hablamos con Alex García, me acuerdo de Alex García, que ahorita es el técnico de la primera. Hablaron y me mandaron a la sub-20, o sea, haciendo ellos sub-18, me mandan a sub-20 porque no había cupo ya en la sub-18. Me acuerdo que me quedé seis meses entrenando con el plantel sub-20. Y ya a mediados de mitad de año me habilitaron y ya los 92 de ese año ya pasaron los que iban a primera a primera y los que no, bueno, lastimosamente ya quedaron los 93, 94, perdón, no 93, 92. Era 93. Me fue bien, la verdad me fue bien en sub-20, jugué muchos partidos, me tuve Alex García cuando eso estaba en la sub-20 dirigiendo. Después lo llamas el técnico de la primera, me fui a unos partidos en la sub-20, me sube Alex García, la primera, entrenaba con la primera, jugaba con la sub-20, hasta que bueno, llegó la posibilidad de que me acuerdo muy bien, él me lleva contrayer a Cuyano. A la primera me lleva. Estaba yo en el banco en ese tiempo el juvenil de Manuel Arteaga y me acuerdo muy bien. Después no me tocó jugar, él me lleva al banco otra vez, no jugué tampoco. Volví al siguiente año, 2012, sí, 2012. Llegó otro técnico, me acuerdo que era Alex de Alba, otro colombiano. Me acuerdo que yo hice un partidazo en la Rotaria contra el estudiante Mérida y ellos estaban ahí, a sub-20. Y dicen, yo quiero que él vaya mañana a entrenar con la primera, me acuerdo. Fui yo, en eso estaba Montero, Andrés Montero, me acuerdo de Andrés Montero, yo, Simón, Simóncito, que... Y Zavarino. Claro. Bueno, y ahí me tocó, me dieron la oportunidad de debutar en primera, me acuerdo, contra Real Esport, cuando eso, Real Esport, en el Brígido y Arte. Jugué tres minutos, no toqué la pelota. Pero ya era un sueño que... Claro. Que cualquiera iba a querer estar. Empecé tarde al fútbol, no hice formativas, no hice nada de eso, todavía no sabía. O sea, hubo jugadores que me apoyaron, o sea, que me aconsejaron mucho, como Eder Hernández, el Bolo Roberto, que para descanse Johnny Peroso, Gredy Peroso también. Entre otros, porque era mucho, Turén, el arquero, o sea, me aconsejaron mucho, fui aprendiendo de ellos, a sobrellevar esto, bueno, hasta que me tocó la oportunidad de irme en el 2013 a Paraguay, en la mitad de año. Me fui a Paraguay a prueba y, bueno, me tocó crear mucho tiempo allá. Rory, ¿y cómo será tu paso a Mineros, antes de salir al exterior? Yo, en General Caballero, o sea, primero yo estuve de fuera, en Paraguay, y después yo volví otra vez a Venezuela, que fui a Cominero. Ah, ok. Claro, yo estuve desde el 2013 hasta el 2016 en Paraguay. Ascendí con General Caballero, jugué su... Estuve en Capiatán, Deportivo Capiatán, seis meses, y ahí me fui a jugar segunda división con General Caballero. Me acuerdo que me llevó Aldo Obadilla, que es el técnico ahora independiente de Medellín. Estuve ahí, ascendí a primera con General Caballero. Yo tuve una lesión de tibia y peronés, fisura. Ahí me costó volver otra vez. Me fui prácticamente a préstamo a Santaní, otro equipo de segunda, cuando General Cayo estaba en primera. Y fueron seis meses bien, y ahí empezó el sondeo. Eso, JBL, el mismo Zulia, Mineros de Guayana. Yo le dije a la persona que me iba a llevar que Ángel de la Cruz, que iba a agarrar cual sea mejor, o sea, cual me conviene. Me hizo la oportunidad de llegar a Mineros de Guayana por Tolizano. Tolizano dio el sí, y bueno, aunque no tuve muy buena temporada en Mineros de Guayana, pero bueno, para mí fue una experiencia muy bonita, porque aprendí mucho. Aprendí mucho Richard Blanco, tuve muy buena relación con Richard Blanco. La verdad que me aconsejó demasiado, concentré con él, concentraba con él. Ángel Faría, Minino Flores, o sea, con Flores fue lo mejor, o sea, Flores ahorita es mi hermanito, mi hermano prácticamente, mi hermano porque hasta ahora habló con él, gracias a Dios, lo que da el fútbol, ¿no? Ángel Faría también, entre otros, que Edgar, el exquisito Jiménez. Yo en ese tiempo no los conocía, porque yo no sabía del fútbol venezolano, en el sentido que no veía fútbol. No veo fútbol todavía, todavía no veo fútbol, aunque no lo creas, no veo fútbol todavía. Por ahí juega el Barcelona, el Madrid, y veo, por ahí juega el Champions, y veo, pero de resto no veo más nada. Y empecé a conocer jugadores que en su tiempo me ayudaron en todo sentido. Como te digo, fue Richard Blanco, Antoni Mato, Ángel Faría, Eugenio Gómez, y Marrufo. O sea, esa era una banda que, que la verdad que, te he agradecido con ello. Robert, y que no puedes, disculpa que te interrumpa, que nos puedes contar del fútbol paraguayo, para las personas que no lo conocen, ¿cuál es la característica principal de este fútbol? Digamos que lo físico, lo táctico, ¿cómo lo ves? Mira, un fútbol técnico, un fútbol fuerte, aguerrido, va muy bien por arriba. O sea, vos puedes estar perdiendo un a cero, y los tipos empiezan a cargar, a tirar la pelota, y los tipos de delantera ya son fuertes, odio. O sea, va muy bien por arriba. Tal cual como la selección. Igual como va la selección. Sí. Es fútbol que, me acuerdo que yo cuando llegué a Paraguay era flaquito, y segunda división una guerra acampal. Era pequeñito, flaquito, era habilidoso, rápido, pero esos tipos me chocaban, ¿y sabes qué? y ahí por eso empezó a hacer Ignacio, a tener un poco más, un poquito más de cuerpo, agarrón más. Pero el fútbol ya es técnico, porque son técnicos, sinceramente son técnicos. Y... y que va mucho al choque, a la fricción, el juego por arriba, sacando, igual que son, es que Olimpia, Cerro, por ahí te tienen la pelota, ¿me entiendes? Pero igual, los tipos van perdiendo un a cero y faltan diez minutos y eso empiezan a cargar la pelota, van todos arriba y chocan, entonces es un fútbol aguerrido, para mí es un fútbol aguerrido y muy técnico. Ok. Rari, ¿y por qué no comentaste que no te podías adaptar a esta primera temporada de Mineros, a tu juicio, ¿qué te faltó, digamos? Me faltó confianza, fui perdiendo la confianza, el técnico me dio la confianza, a Tolizano, yo empecé a jugar, empecé a hacer unos partidos muy bien, después no he encontrado al juvenil, encontró al juvenil que es que Brian Hurtado y empezó a complicarse en mi situación, porque ya el juvenil tenía que jugar por obligación y Brian Hurtado empezó a ganarse el puesto también, en el sentido que ya no lo hacía como un juvenil, el tipo empezó a ir a la selección, empezó a agarrar un buen nivel, jugaba porque era juvenil y, ¿me entiendes? Y a partir de los juveniles atrás, él era el más destacado, por ahí venía Jamie Medina, que ahora está en España, pero era el más destacado en ese momento y ahí me empezó a acostar mi puesto, entonces, empecé a ir al banco, al banco, a ver pocos minutos, a ver 10, 15 minutos, me tené en cuenta porque el tipo me metía casi todos los partidos, pero, ¿me entiendes? Jugaba de 10, 15, 5 minutos y por ahí me tocaba hacer cosas como cuando íbamos 1 a 1 contra la Guaira, creo que era para pasar a semifinal, creo que era, ¿sí? ¿me acuerdo? ¿seminifinal? Por ahí puede ser, pero semifinal o era la final, 1 a 1 el partido, el tipo me dice, bueno, te voy a meter, le vas a cobrar el penalti porque íbamos a penalti ya y quedaban 2 minutos, quedaban. Bueno, le dije, me acuerdo, salió Teto Hernández, Nelson Hernández, también tuve buena relación con él, entré, hay un córner, me queda la primera pelota, corrí del borde del área, me saqué a 1, a 2, me devolví, enganché, tiré un pase filtrao al medio a Exxon Castillo y viene una jugada que Richard engancha, falló y la metió Exxon Castillo y 2-1, un minuto, tuve en cancha, una pelota toqué y generé todo eso y por ahí me quedaron momentos lindos que por ahí contra Caracas entré un partidazo y entre otros partidos, pero después ya fui perdiendo la confianza, fui perdiendo ese tipo de cosas, me faltaba como que madurar un poquito más y fui aprendiendo, pero eso fue como una experiencia que me ayudó a a mejorar muchas cosas que por ahí estaba mal. Claro. Robert, y después de esa, digamos, corta experiencia en Mineros, nace la oferta de Bolivia o ya tenías pensado irte de todas formas. Mira, yo te cuento que yo quería salir de Mineros, me sentía que quería salir, quería jugar, quería ver más minutos, yo sentía que podía estar en otro equipo. Me acuerdo que Juan Pereira me dice, yo te voy a buscar algo para que te muevas, me dice, bueno, le dije. Apareció en eso Lanzuátegui, apareció Carabobo, apareció ¿qué más? Acá me ha puesto cabello, estudiante de Mérida, y se estoy hablando en esas opciones y me dieron buenas opciones por vos, te quieren. Bueno, ya después vemos lo económico y lo importante es salir, ver minutos y después volver a crecer otra vez, más le dije. Sí, me dice él, pero me llegó una posibilidad de irme a Paraguay otra vez a jugar segunda división. Y yo dije, o sea, me sentía tan desanimado por el momento que vivía en Minero que pude haber hecho más. De 10 a dinero, dame a préstamo, me quiere ir a préstamo. Usted va a tener un año de contrato con Minero, Minero me dice, bueno, usted va, no hace un año más de contrato y te damos a préstamo seis meses. Me fui seis meses a Paraguay a Resistencia. Me fue bien ahí en Resistencia seis meses, me vio una gente que, Pancho Arguello, era el asistente de Valdivieso cuando estaba en Carabobo. Yo jugué con Pancho Arguello, yo jugué con Pancho Arguello en Capiatán. Me aconsejó mucho, me dice que que me quiere ayudar, que no quiere nada ahorita, solamente me vea al futuro y quiere ayudarme. Por ahí había una posibilidad de que su cuñado me sacara a otra parte. Bueno, le dije. Me dice, ¿este equipo te interesa en vos? Es Destroyer, están peleando el descenso. Si ellos permanecen en primera, vos te vas directamente allá me hizo. Bueno, le dije, yo me presenté en enero del año pasado, me presenté a Minero, le di a una posibilidad, me quiero ir, Minero no quería. No, que te vamos a traer a la préstamo, que tal, que tal, que eran plata y todo ese tipo de cosas. Yo le dije, mira, una opción, que si me va bien, pueden hacer la opción de compra y beneficio. Por ahí, después ya de tanto, tanto, dar, dar, accedieron. Destroyer se queda en primera, el 5 ya me estaban llamando, Minero hace el préstamo de un año, bueno, y empezó como que una ilusión que yo venía, como que me fuera bien. meses ya, llevaba, ya el tercer, cuatro mes, llevaba siete goles, ya habían llamado por mí muchos equipos de afuera, de aquí, de Bolivia, y destroyer hace la opción de compra. O sea, siento que ha sido el mejor nivel que he tenido en mi carrera, corta, pero eso, para mí el año pasado fue el mejor nivel, en el sentido que me fue muy bien, jugué todos los partidos, hasta que tuve una lesión que fue una facilita y plantar, que me alejó de los últimos partidos, lo más importante, entre comillas, por lo que estamos peleando. Entonces, siento que el año pasado fue mi mejor año en el fútbol. Este año pensé hacer algo mejor, porque uno trabaja para ir a la selección, yo trabajo para ir a la selección, es el sueño de todo, aunque, ni yo lo quiera, no llegues, pero uno trabaja para eso, es la ambición que uno tiene, yo tengo esa ambición y siento que puedo y voy a poder. ¿Te costó tanto el tema de la altura en Bolivia? ¿O no? O sea, en el sentido de que yo estoy en Santa Cruz, no es altura. Santa Cruz es como Maracaibo, cuando hay calor. Y cuando hay frío, bueno, ya yo venía acostumbrado de Paraguay, del frío. También cuando hacía frío, ya me acostumbré. Vos a la altura vas el mismo día a jugar el mismo día y te devolvés el mismo día. O sea, así. y es difícil. Te cuento, es difícil. Mi primer partido en altura, me acuerdo, mi GPS fue uno de los que más corrí, pero sentía que me iba a morir. Yo corro, o sea, aprovechaba mi velocidad porque pasa que el fútbol, cuando vas a la altura, a ellos les cuesta tener reacción. Es un tipo que tiene la pelota, te atacan, te atacan, te atacan, te atacan, pa' ahogarte. Y vos de tanto correr, 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 ya va un momento que tu pierna no funciona. o sea, sentís que te estás quedando sin aire, tu mente empieza a fallar y ahí yo aprovechaba esas cosas. Mi velocidad, mi agilidad, por eso me empezó a ir muy bien acá en ese sentido. Pero de adaptarse no me he adaptado porque solamente vos vas, jugás y te devolvés. Para yo sentir una adaptación tendría que estar en un equipo en altura, adaptarme una o dos semanas y adaptarme a todo. te cuento que mi primer partido me fue muy bien, uno de los que más corrí, la figura del partido, me acuerdo contra Bolívar allá. Después jugué en Cochabamba, me fue bien. Después yo voy a Nacional de Potosí en Potosí, donde jugó Zulia, en la Copa Suramericana. Yo te cuento que yo cuando entré iban 10 minutos el primer tiempo y yo no sabía dónde estaba. Sentía que me faltaba el aire, estaba mareado, náusea, vómito, o sea, todo, estaba mal. Salí, me atendieron, volví a entrar, no podía, el profe me decía que qué me pasaba y yo que no, no sé dónde estoy, me daban la pelota, no sé, o sea, me sentía como que era un principiante en ese momento. Claro. Porque es difícil, después ya volví a en sí, terminé marcando un golazo de tiro libre y me hizo un buen partido, no personal. Sí, te lo preguntaba porque hemos visto muchos goles tuyos, en sprint, corriendo a velocidad y definiendo bien, sobre todo en la paz, en esos sitios difíciles. Sí, que es difícil. Por lo menos ahora con Guavira este año, será que la ansiedad me ganó y corrí la primera y corrí la segunda y corrí la tercera y corrí la cuarta. Ya la cuarta corrida, me acuerdo que ancha casi el borde del área del arquero de nosotros, un corner, un despegue y corrí desde ahí hasta el borde del área de la otra cancha en velocidad, hago el gol y morí, prácticamente morí, como dice uno. Yo celebré, cuando celebré, me mareé, me tiré al piso, quise levantarme, no pude ya, o sea, jugaría que 20, 25 minutos nomás, pero eso, o sea, me accedí a mí, después quise entrar, quise entrar, quise entrar, no me dejaban entrar, el médico dijo que no y menos mal no entré porque yo me senté en el banco y iba a salir, yo no volvía todavía en sí. Me pusieron oxígeno, o sea, después son cosas, experiencias que ya sé cómo es la cosa, Después de los partidos en Oruro, en Potosí otra vez, en Cochabamba otra vez, en La Paz contra Bolívar y ya sé cómo jugar allá. Entonces, te va a costar, sí, te va a costar, pero ya sé cómo jugar allá. ¿Y en Bolivia fue donde colocaron el apodo del Correcamino? ¿O ya venías con este apodo de antes? No, ¿sabes que mi compañero en Zula me decían Correcamino, me decían Fili González, entonces, Paraguay también me decían lo mismo, acá me decían Paraguay, o sea, acá empezó también la forma en que corría y eso, entonces, me pusieron el Correcamino y me quedaba así. Sí, una de tus principales características, ¿no? Es la velocidad. Sí, sí, la velocidad. Rodri, coméntanos un poco el tema del préstamo a Stroyer, siempre entendió que la ficha fue completa, ¿no? Pero, ¿no? Mira, yo tuve, el año pasado tuve mucho, yo me fui por ahí a Brasil, después llegó una propuesta a Brasil, después llegó para ir a Chile, después estuve para ir a jugar a Turquía, segunda, muchas cosas que llegaron en el momento y pienso que no supieron aprovechar el momento de tantas cosas que llegó y al final terminó cayéndose todo. Se enfocaron más en lo de Brasil, en lo de Brasil, en lo de Brasil, en lo de Brasil y a los 90, como quien dice, uno se terminó cayéndolo de Brasil y ya la otra propuesta que venían atrás ya venían desvaneciendo por tanta espera porque yo era enero, febrero y yo todavía estaba en Venezuela. El fútbol boliviano ya estaba empezando y yo estaba en Venezuela todavía. Yo llegué aquí el 5 de febrero, supuestamente para terminar eso y al final terminé en cualidad. Bueno, Dios quiso que estuviera ahí, gracias a Dios. Tuve propuestas de acá, de acá también. Wisterman. Me llamaron de Bolívar, o sea, me llamaron, no, sonaba en Bolívar, sonaba en el Tigre, Oriente, Blum, o sea, todos lados sonaban, pero yo no, al final no tenía nada concreto. Después, por ahí, lo último fue Wisterman que era la posibilidad para ir al Libertadores, pero solo Libertadores. o sea, si yo no iba a poder jugar el torneo local. Entonces, no nos convenió, no llegamos a eso porque si jugaba los cuatro partidos Libertadores y ni Dios lo quiera, no clasificaba, yo me iba a quedar parado seis meses. No sabíamos que iba a pasar con la pandemia, o sea, todavía no había eso. Me iba a quedar para seis meses porque no podía jugar el torneo boliviano, porque ya tenía asociación extranjera y era inscrito. A Guavirá le faltaba un extranjero, bueno, y Guavirá también venía en Apuja dialogando mucho con el club por mí. Y bueno, llegó la posibilidad de que me fui a Guavirá y bueno, gracias a Dios estamos acá ahora. Tengo un préstamo por seis meses, por un año, con salida de escape, en qué sentido, que si el día de mañana llega un equipo y yo me voy libre. Entonces, estamos en eso. Roderick, en estos meses, bueno, ahorita por la pandemia no, pero antes tendrías alguna oferta por allí, alguna negociación o de momento no? Sí. Por eso sí se la salía de escape. Todavía sigan con el modelo de Brasil. desde por ahí volví a caer lo de Colombia. Es una situación que llamaron por mí desde Arabia, Corea, también. Empezaron a llamar, a hacer diálogos, diálogos, cayó lo de la pandemia y no supe más nada. Entonces, por eso sí se hizo una salida de escape con Guavirá, un préstamo gratis con una salida de escape en cualquier momento. yo voy a con Guavirá dos o tres partidos y llegar a la propuesta me tenés que ir. Entonces, llegó lo de la pandemia y bueno, pasó todo lo que pasó y aquí estamos esperando cosas buenas como que dices. Roderick, y de todas estas ofertas que me mencionaste, ¿cuál te gustaría más para indagar un poquito, para jugar con eso? Sabemos que eso depende de la propuesta, no, pero... Mira, o sea, yo siempre les digo, o sea, como les decía a mis empresarios, que te llamen 1500 personas. O sea, cuando hay un club o un equipo o un país, mira, X cosas, este está listo, mira, sí, me voy. Me voy, o sea, no importa si voy a Guarachina, Francia, Australia, donde sea, donde sea me voy. Donde sea conveniente para que yo levante mi nivel y sea tomado en cuenta en algún momento la selección, porque tampoco quiero ir todavía a tu hijo y no me quiero ir a un país donde voy a desaparecer. ¿No me entiendes? O sea, de cualquier lado donde llegue una oferta buena, bienvenido sea, no te puedo dar un país específico porque no tengo. Rodri, ¿y cómo ves el fútbol venezolano en comparación con el boliviano? Tú que haces vida allá, ¿ves que es mucho la diferencia o estamos a la par, como quien dice? O sea, la diferencia acá es eso, que yo pienso que es una desventaja porque vos tenés que ir a la altura y te cuesta. ¿Vende? Ellos vienen acá y le ponen un partido a las 3 de la tarde y les cuesta por el calor. Entonces, siempre hay una desventaja en todo ese sentido. Entonces, el fútbol acá es bueno, el jugador es muy bueno. el jugador es más rápido, mucho más rápido. Te das cuenta que este jugador que han salido de Venezuela son unas balas, un tipo que son rápidos, el jugador es mucho más rápido. Acá el fútbol es un poco más lentito, tipos que quieren tener un poco más la pelota. ¿Por qué? Por ese sentido, porque el jugador a la par y los tipos te tienen tanto la pelota y el rival, nosotros vamos allá y te tienen tanto la pelota que te quieren quitar el aire. ¿Entendéis? De tanto correr ya no te vas a tener piernas, no vas a tener opción de todo eso. Entonces, los tipos tocan, 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 te espuñalean. O sea, te tiran una pelota que te llueve en los centros como si fueran gotas de lluvia. O sea, te tiran centro y centro y la pelota va a calcular a un lado y te va para otro. Entonces, el fútbol venezolano es un poco más rápido, aquí el fútbol es un poquitico más lento. Bueno, y sin contar el tema de la infraestructura, ¿no? Sabemos que aquí estamos muy retrasados en cuanto a este tema. El tema de los estadios. En ese tema, sí, en los estadios, aquí las canchas, sí, son buenas todas las canchas. Por ahí una que otra, pero son buenas las canchas. Ahorita está, con todo respeto, estaría mejor que el fútbol venezolano las canchas. No en el... ¿Cómo se dice eso? No en que tenga más grada, no, 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 estoy hablando del pasto, porque aquí hay canchas que parecen como la de... como la del Aragua, que tiene la infraestructura muy pequeña. Sí. que el Sporboy, que era... que era el Santa Cruz. Equipos tienen sí, pero su pasto es bien. Eso es lo que importa, ¿no? Sí, claro. Pero ahí en Venezuela hay unas canchas que están ahorita complicaditas, entonces en ese sentido aquí la cancha está un poco mejor. Roger, ya para ir terminando, coméntanos un poco cómo es la selección mayor, a la Binotinto, ahora con un modo técnico, una nueva camada de jugadores, pero también con muchos problemas, ¿no? En la federación y todo ese... Mira, tenemos un plantel ahorita que yo... yo digo que podemos hacer mucho más. O sea, Venezuela ahorita, ahorita, ahorita Venezuela, te cuento. Sí, ahorita, si nos vamos fuera de los problemas que hay en el país, fuera de la federación, fuera de todo, y ahorita la federación estuviera bien con jugadores, bien con los técnicos, nosotros clasificamos mundial. Yo digo clasificamos mundial. O sea, hay jugadores extraordinarios ahorita. Un nivel Savarino, está en un nivel... Soteldo está en otro nivel. O sea, Rondón está haciendo goles por allá, Darwin Machi, Yangel Herrera, o sea, está en un nivel chancelor que, mira, ahorita, o sea, los tipos están jugando. O sea, ahorita tenemos un plantel, una selección que estamos para pelear cualquier cosa. O sea, podemos entrar a un mundial y pelear todo. Entonces, en el mejor momento de la selección de los jugadores, nuestra federación ahorita está mal. Sí. El tema de los técnicos, el tema de las cosas. Verdad que esperemos que sepan aprovechar todo esto y ven el momento que tienen los jugadores para salir adelante. Porque te digo, hay muy buen equipo. Muy buen equipo. impresionante. O sea, estamos para grandes cosas con la selección. Sí. Rari, y de chico, de joven, ¿quién era tu referente? ¿Quién te gustaba? ¿Con quién te sentías identificado? Mira, yo, Messi, Ronaldinho. Yo voy a una jugada de Messi, una jugada de Ronaldinho, y iba en la tarde, a las cinco de la tarde en la cancha y quería hacer todo eso. Déjela. Me gustó mucho desde niño era Ronaldinho. Te cuento que era Ronaldinho, después Messi, me gustó el juego de Messi, después ya empecé a lo del internet, a ver YouTube, ya me gustaba Douglas Costa, ya veía Douglas Costa, vería Garenbel, ya veía todos los zurdos y, o sea, ya quería hacer un poco de cada cosa de lo que ellos hacían. Por ahí me gusta la explosividad que tiene Douglas Costa, a mí me gusta mucho eso. me caracterifico igual una característica que esté igual así y trato de siempre mejorar eso porque me siento como si la forma que el tipo juega, pero desde niño Ronaldinho y después viene Messi. Y después de Messi vienen ya más atrás todos los que veo de a poquito cada cosita como para aprender. ¿Y en cuanto a la selección? ¿En cuanto a la Vinotinto? A la Vinotinto siempre me gustó la pegada de Juan Arango. Practiqué mucho eso, siempre. El tipo tiene una zurda exquisita y siempre me gustó pegarle de esa forma y practiqué tanto que hice tres, cuatro goles de tiro libre acá que porque eso se lleva con eso, con práctica, con dedicación y me tocó Juan Arango. Rodri, ¿y cuál es el gol que más recuerdas en tu carrera con el que te sientes más identificado? De mi carrera, de mi carrera, sí, mira, ahorita mismo me acuerdo que fue, no lo tengo, pero sí, sí lo tengo. El gol que le hice a Wisterman allá en Cochabamba. Golazo de tiro libre que el que le hice al Nacional de Potosí. Golazo. Fue porque lo venía practicando tanto en la semana, o sea, tanto y el primer chuteazo lo hago, entonces para mí me ha marcado mucho, quizás más adelante vienen más, van a venir más porque se queda así, pero el que le hice a Wisterman, el que le hice al Nacional de Potosí, para mí fueron los que me marcaron hasta ahora. ¿Y en cuanto al partido, qué nos puedes decir? El partido que más ha significado hasta ahora para ti. Contra Bolívar, uno de los mejores partidos que jugué aquí, marcándole dos goles, donde la gente me gritaba venite a Oriente, venite a Oriente, vamos a hacer todo lo posible para atrás de Oriente, gritaba mi nombre. ¿Por qué? Porque jugaba antes, primero había doble fecha, me acuerdo, se había doble fecha, primero era nosotros contra Bolívar, destroyer Bolívar, y después jugaba Oriente al Wild Red, y creo que no, yo sé que jugaba Oriente, no me acuerdo con qué equipo era, sinceramente, y la gente se llenó de todo el estadio, se llenó de Oriente, orientista, y también del partido nosotros, somos cruceños, y cruceños acá, se acabó viendo el partido de nosotros, y me acuerdo que la gente me gritaba, venite a Bolívar, Messia, venite a Oriente, perdón, Messia, venite a Oriente, pero eso, yo salgo del partido y tenía como 50 mensajes, gente de Oriente, me había escrito a la lista, te vamos a traer Oriente, te vamos a traer Oriente, te vamos a traer Oriente, soy excelente, te creemos así, la gente, porque me acuerdo que Bolívar hace un gol, yo hago un golazo, recibo a mitad de cancha, claro, me llevo un engancho y le pego, segundo palo, un golazo, nos hacen ellos un gol, vuelvo yo a marcar otro de tiro libre, y me estaba tirando un partidazo, me acuerdo, muy lindo ese partido, y bueno, terminamos perdiendo el partido, pero quedé como para mí uno de los mejores partidos que he jugado, la verdad. Roger, ya la hincha es más aguerrida de lo que se ve por televisión, la gente es muy consecuente ya, los fanáticos. Sí, aquí es difícil. A mí me tocó jugar en el peor momento de la situación en Venezuela, donde había poca gente en los partidos, ¿entendés? Por ahí Minero tenía una buena hinchada, y sin embargo fui querido, a pesar de que fue poco, la gente, metelo, le gritaban al técnico, Tony Sano, metelo peroso, ¿entendés? A pesar de que no, me acuerdo muy bien de eso, fui querido por la gente Minero, y no vi tanta, en ese tiempo, no vi tanta gente en el fútbol venezolano como para decir, ¿entendés? Acá sí me tocó ver gente, Blumen Oriente, son gente que le está yendo mal a los jugadores y te mandan a la mierda, te dicen de todo, ¿entendés? Es jodido. Vas a Guavirá y la gente te alienta, pero cuando te va mal, la caldera del diablo le dicen, se pone rojito ahí, gente va gente, Bolívar, aquí la gente asiste mal los partidos, asiste mal los partidos y he visto que aquí la gente más aguerrida que en el fútbol venezolano, en ese sentido, como te digo, me tocó vivir y ver el fútbol en el peor momento de Venezuela, por eso quizás no había tanta gente en los partidos, pero hasta ahora acá la gente es complicada en ese sentido. Sí, digamos que también Bolivia es un país futbolero, nosotros todavía tenemos el tema del béisbol y eso. Claro, claro. Bueno, Roderick, no me queda más que darte las gracias por estos minutos, por haber aceptado la invitación, de verdad, te agradecemos por estar aquí con nosotros y bueno, descarte el mayor de los éxitos ahora en Bolivia. Gracias a usted por la invitación al canal y la verdad que, como te digo, esperemos que siga creciendo mi nivel y esperar pronto algún día tener llamada a la selección y si no, bueno, voy a estar satisfecho de que trabajé para eso. Sí, bueno, por aquí siempre vas a tener una ventana abierta y vamos a estar en la cobertura de tus partidos. Muchas gracias, Roderick. Gracias a usted, amigo, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Igual. ¡Gracias!